¡Ay, mujeres! Las llevo aquí en mi cuerpo y mi mente Son todo lo que quiero porque son mi alegría Mi pan de cada día, mi amor y mi desvelo Nací para adorarlas a todas Las quiero como vengan Solteras y casadas me gustan Con novios divorciadas Las rubias y morenas fascinan De quince o de cuarenta Las flacas y gorditas Las altas y chiquitas Las feas y bonitas Yo siento que mi vida Sin ellas no soy nada Yo quiero demostrarles Mi amor y comprensión Mujeres tan benditas Que Dios un día ha inspirado Creará para darnos a todo su calor No puedo concebir El mundo ya sin ellas Daría cuanto tengo Son todo para mí Consuelo, Margarita, Clemencia, Natalí Y todas las mujeres que andan por ahí Nací para adorarlas a todas Las quiero como vengan Solteras y casadas me gustan Con novios divorciadas Las rubias y morenas fascinan De quince o de cuarenta Las flacas y gorditas Las altas y chiquitas Las feas y bonitas Yo siento que mi vida Sin ellas no soy nada Yo quiero demostrarles Mi amor y comprensión Mujeres tan benditas Que Dios un día ha inspirado Creará para darnos a todo su calor No puedo concebir En el mundo ya sin ellas Rocío, Magdalena, Sofía, Soledad Mi corazón inquieto A ninguna se lo niego Por eso es que por ahí Me llaman el mujeriego Mi corazón inquieto A ninguna se lo niego Cuídense chiquititas Que llegó el mujeriego Oh, 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 oh Gracias por ver el video.